Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicas, bienvenidas, hoy vamos a hacer este rico pastelito, este pastel es de 10 pulgadas, bueno lo vamos a hacer de dos pisos, la parte ese que estoy embetunando ahorita es de 10 pulgadas, pero encima le vamos a poner otro de 6 pulgadas. Entonces vamos a empezar a embetunar, como se dan cuenta aquí tengo visitas, aquí anda mi sobrinita, que también quiere aprender a hacer pasteles. Y aquí ya lo terminé de embetunar, nomás vamos a alisar muy bien en la parte de arriba. Y este va a ser un pastel de navidad, vamos a decorarlo con el tema navideño. Y el pastel está relleno de chantilly casero con pudín y nuez. Muy bien, aquí ya le estamos dando los últimos toques. Vamos a limpiar en la parte de abajo para que no esté así tan sucio. Y ahí también mi ayudante, también ella está haciendo un pastel. Bueno, está embetunando ella. Aquí le vamos a poner este color rojo con el aerógrafo. En la parte de abajo nada más, en la parte de arriba se lo vamos a dejar así, ya que le vamos a poner otros colores. Muy bien, también vamos a limpiar esa parte de donde está la base, para que no se vea así todo manchado de rojo. Muy bien. Ahí le vamos a poner tres palitos, ya que como va a llevar otro pastel arriba, entonces tenemos que ponerle unos soportes, porque si no se los ponemos el pastel se puede hundir. Y más si el pastel es pesado, corre más riesgos. Aquí ya le voy a poner el otro pastelito y ahí está, me quedó la primera. Y en la parte de arriba vamos a ponerle un palo, pero ese palo tiene que cruzar hasta abajo, hasta la base, para que como lo vamos a transportar, es para que no se nos vaya a caer el pastelito de arriba. Si quieren le pueden cortar el palito que sobró, o si quieren se lo pueden dejar así, ya que como lo vamos a transportar, de ahí podemos irlo agarrando. Muy bien, vamos a seguir con nuestra decoración en la parte de ahí de en medio, para que no se vea el cartón. Le puse unas pequeñas rositas, para que no se vea tanto el cartón. Ahí le estoy colocando una flor de nochebuena, ya que como les dije es un tema de navidad. Ahí también le estoy poniendo los Kate Topper. En la parte de arriba también le voy a poner un pino, unos regalitos. Recuerden que esos Kate Topper yo los imprimo y los recorto. Ahí ya le estoy poniendo el glitter, para que se vea más bonito, para que brille más. Y así va nuestro pastelito. En la parte de arriba le voy a poner el glitter dorado. Le voy a dar unos toquecitos de dorado ahí. Y también al otro pastelito también le voy a poner colores dorados. Muy bien. Toda esa parte se la vamos, le vamos a poner color dorado. Ok chicas, y finalmente así quedó nuestro pastel. Miren, espero que les haya gustado. A mí me encantó bastante cómo quedó este pastel para celebrar la navidad. Lo vamos a partir con todos los amigos. Y si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal. Comparte mis videos en tus redes sociales. Y eso es todo por hoy chicas. Espero que pasen una feliz navidad. Que disfruten. Y que si toman, no manejen. Bueno chicas, esto es todo. Bye bye.